De manera coordinada trabaja el gobierno del estado con el ayuntamiento de Úrsulo Galván para dar mayor proyección a la zona arqueológica de Cempuala, lugar de gran importancia para el estado veracruzano, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Volver a tomar a Cempuala como un eje turístico importante de Veracruz. En este sentido, Eder Gero Hernández Lara, presidente municipal de Úrsulo Galván, dijo que al momento ya se trabaja en varios proyectos para el impulso del lugar. Hemos estado trabajando de manera coordinada con el señor gobernador, me da mucho gusto poderlo recibir por cuarta vez de manera oficial aquí en el municipio de Úrsulo Galván y vamos a seguirlo recibiendo porque traemos ahí proyectos de promoción cultural, turística, deportiva en el municipio de Úrsulo Galván. Cabe destacar que Cempuala es una de las ciudades más importantes de la costa del Golfo y aunque haya evidencias del estilo Olmeca en el asentamiento, fue hacia el periodo posclásico capital de los Totonacas, dominando una gran parte del territorio de Veracruz y el norte del estado de Puebla, en donde convivían Totonacas, Chinantecas y Zapotecas, reuniendo alrededor de 50 pueblos. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias.